Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vengo con un story time que sé que a ustedes les encantan Y bueno, déjenme decirles que tengo muchísimos story times Así que no se preocupen porque ustedes no saben todas las cosas que esta perra ha pasado Y bueno, hice una encuesta y fue de verdad, o sea, increíble como este fue el tema que ganó Ustedes son de verdad terribles Y bueno, nada, en el story time de hoy vamos a estar hablando como yo fui violada por un fantasma Así que si no se lo quieren perder, no se vayan porque comenzamos ya Como ustedes saben, yo les compartí en otro story time que hice hace un tiempo atrás De que yo soy una persona muy sensitiva, como que una especie de medio unidad Y entonces yo no sé si a mí todas estas cosas me pasan por esa razón O sencillamente porque me ocurren porque sé de mucha gente que le han sucedido cosas iguales Pero bueno, lo cierto es que yo, a ver cómo les explico Yo tenía antes de salir de Cuba un negocio Que eso también lo hablé en un story time de cómo salir de Cuba Bueno, yo en Cuba estaba haciendo mi negocio Yo tenía una tienda de discos, tenía una cafetería, en fin y tal Pero bueno, ¿qué sucede? Que en el local donde yo estaba trabajando Que era de hecho en mi propia casa, a pesar de ser súper céntrico Era como que de cierta manera ya no había mucha afluencia de público Era como que no transitaba tanta gente por esa área Y entonces uno de mis amigos me dice Mira, ¿por qué tú no te vienes a trabajar a mi casa? Que yo vivo en una zona un poco más como que céntrica Pasa mucha gente, hay muchos trabajos cerca, la gente se aburre Quiere ver novelas, quiere ver series Podemos grabar incluso hasta en las memorias portables de USB Entonces yo le digo, mira está bien, tienes razón Vamos a probar, vamos a montar el negocio en tu casa Y vamos a ver entonces nada, cómo funciona todo, cómo se da En ese tiempo mi amigo estaba viviendo solo Porque su mamá, que es la única persona con la que él vive Es doctora, es psiquiatra Y se encontraba cumpliendo misión internacionalista En otro país fuera de Cuba Y mi amigo estaba literalmente viviendo solo con el perro Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, o sea, ya empezamos el negocio y todo Pero cómo nosotros, a las personas que tenemos ese tipo de negocios en Cuba Nos llega toda esa información Para que el público, el pueblo la pueda ver y tenga acceso a ella En un disco duro portátil, desde La Habana, que es la capital de Cuba Se enviaba a todas las provincias, pues esto que le llamaban el paquete Que es donde está pues toda esta información Ahí vienen todas las películas, las novelas, las series, videos musicales Chicos, ahí viene de todo Porque recuerden que en Cuba, ahora ya se está abriendo el internet Pero les estoy hablando de hace quizás unos 7 años atrás Que ni siquiera el pueblo cubano pensaba en tener acceso a la red de redes Y entonces, bueno, literalmente esa era la única manera De estar el pueblo cubano en contacto con lo que estaba pasando en el mundo Porque en Cuba solo hay como 3 o 4 canales de televisión Y todos son comunistas hablando de cosas de Cuba a tiempo completo O sea que, de verdad que en cuanto a lo que es el tema de conocer De novelas y películas y tal En Cuba hay tremenda perdedera Entonces eso eran casi que unos 400, 500 gigas de información Que yo tenía que pasar una vez cada semana De ese disco duro portátil que yo rentaba Con toda esa información hacia mi computadora Para luego ya de ahí entonces yo organizarla Y dárselas a las personas Pero debido a que la gente tenía tanta locura Con tener la información disponible desde primera hora de la mañana Muchas veces yo tenía literalmente que pasarme la noche entera Copiando ese disco duro hacia mi computadora Con toda la información para que a primera hora de la mañana Las personas entonces cuando llegaran Pudieran tener ya los capítulos de la novela Que estaban viendo actualizados Los capítulos de las series que estaban mirando actualizados Las últimas películas que habían salido En fin, seguro que ustedes me están entendiendo Entonces, ¿qué sucede? Que hay una noche Normalmente a mí este disco duro me lo llevaban 6, 7, 8 de la noche Eso yo terminaba alrededor de quizás la 1 a las 2 de la mañana Porque mi computadora no era muy rápida Eso se demoraba un poco copiando Pero en esta semana específico El muchacho que me vendía a mí la información Él me llevó lo que se le llama ya el paquete Creo que fue alrededor como de las 12, 12 y media Porque él se había complicado Y yo dije, ¿qué va? Yo tengo que amanecer Tengo que quedarme aquí Porque yo tengo que estar también controlando Porque ustedes saben Cuando estas cosas se están copiando Puede suceder de todo Un archivo puede tener error Y puede tener la copia Y si literalmente no hay una persona que esté ahí O sea, pendiente a todo Todo se puede echar a perder Entonces yo le digo a mi amigo Que se llama Pedro Que si me está mirando le mando un saludo Yo le dije Pedro, mira, me da mucha pena contigo Porque yo no sé si O sea, si a ti te molestará Pero yo necesito quedarme hoy aquí Porque yo necesito Estar pendiente a esto Ya si yo veo que quizás a medio paquete Todo está bien Nada sucede Pues quizás pueda acostarme Descansar un poco Y entonces él me dice Claro, por supuesto Te puedes quedar Quédate conmigo en el cuarto Y vas ahí copiando todo Y así hicimos Es como alrededor de las 2 de la mañana Y entonces ya estaba copiado Como casi que un 30% De toda la información Y yo digo Bueno, al parecer No va a haber ningún problema Me voy a acostar Porque tengo que levantarme temprano Cuando todos los clientes Lleguen a querer copiar sus cosas Y entonces yo voy Y me acuesto Estaba súper cansada Solo me quedé dormida Enseguida Y entonces yo no sé Qué tiempo transcurrió Porque de hecho En el cuarto no había reloj No había nada Yo ni tenía celular Entonces, o sea Que yo no tenía De qué manera ver La hora que era Pero todo ocurre De la siguiente manera Literalmente De la nada Yo me despierto Pero al mismo tiempo Que yo me despierto Yo estoy totalmente Inmóvil Yo después he estado Investigando Y según he estado Leyendo Los científicos dicen Que esto es un fenómeno Que se llama Parálisis del sueño Que es donde Como que Tu mente se despierta Pero es como que Tu cuerpo sigue dormido Y tú no tienes Dominio de él Los científicos Me pueden chupar el dedo ¿Saben por qué? Porque yo no creo en eso A mí me parece Que eso es como Una especie De posesión Mi amor Yo siento que eso Es como un espíritu Un alma mala O sabe Dios Qué cosa Un demonio Es como que te paraliza Para poder jugar contigo Puede ser un sucubus Puede ser un sucubus Chupándote tu energía Tu alma Puede ser un demonio Puede ser un espíritu Pueden ser millones de cosas El punto es Que yo me despierto Súbitamente Y entonces Yo Lo primero que me doy cuenta Es que sí Estoy despierta Estoy consciente Como que Como que ahora mismo Les estoy hablando A ustedes de consciente Pero no me podía mover Y automáticamente Yo digo Ay Qué raro Ok Pero tranquila Y ahí es cuando Todo se pone feo Mi amor Porque yo estaba Durmiendo de costado Pero con las nalgas paradas Así como que Para el aire Y yo siento Que me empiezan A tocar Y ahí yo digo Oh Qué está pasando aquí Y me siguen tocando La nalga Y me cogen la nalga Y me cogen la nalga Y aquí es cuando Ya yo digo No Espérate un momento Porque Será que Será que es mi amiguito Y mi amiguito Era un poco guapo Entonces yo digo Bueno Si es mi amiguito Yo me puedo hacer la dormida Y dejo que él me siga tocando Y dejo que él me siga Tú sabes Porque al final El chiquito no está mal Que el sac Quien quita Que podamos Tú sabes Darnos una pegada De toto con toto Y entonces yo Honestamente En esa primera instancia No hice nada Porque A todas estas Que es lo que yo pienso Que mi amigo Que estaba durmiendo conmigo Pues era el que estaba en eso Porque ustedes saben Cómo son los gays Los gays A veces Cuando duermen juntos Sean amigos Conocidos O lo que sea En plena madrugada Los rabitos se paran Y se pueden calentar Y entonces Se pueden como que aprovechar Y pueden darte Una pasadita de mano Y pueden darte Como que un besito Por el hombrito Y pueden intentar Meterte el rabito O sea Y no los gays Yo creo que todo el mundo Yo creo que cualquiera Yo creo que dos personas Que no estén relacionadas Sanguíneamente Pues si están durmiendo En plena madrugada Cualquier cosa puede pasar Pero bueno A todas estas Yo estoy pensando Con ese roce Con esa tocadera de nalga Que es lo que yo estoy pensando Que es mi amigo Porque vuelvo y les repito Esta por ejemplo Es mi cama Yo estaba De este lado Mirando Hacia allá Con el culo Empinado Para acá Y mi amigo Estaba De este lado O sea Que yo literalmente Le estaba dando la espalda A mi amigo Por eso es que hasta este momento A mi no me queda claro Que si O sea Que hasta este momento Que es lo que yo pienso Que como yo estoy de espalda A mi amigo Mi amigo es el que me está tocando Y entonces Y entonces ya les digo Yo en un primer momento No hice nada Porque yo dije Que me toque Eso no se me va a gastar Entonces yo me quedo muy normal Pero entonces A mi lo que me empieza A llamar la atención Cuando ya yo veo Que se está haciendo Ya un poco Ya cansón Porque no es un tocadito Un tocadito Un tocadito Literalmente Era como si me estuvieran Cogiendo el culo Especie de tambor Y ahí es cuando Ya yo si digo No, pero a tu momento Porque ya me parece Que ya esto se está poniendo Un poco pesado Y entonces Ahí es cuando Ya yo me doy cuenta Mi amor Que yo estaba inmóvil Literalmente Chicos Yo no me podía Mover Y no hay cosa Más mala En este mundo Que tú estar Consciente Estar despierta Ver Mirar todo A tu alrededor Y no poder Ni siquiera Mover Ni una uña Es horrible Entonces Ahí es cuando Ya me doy cuenta De que estoy Literalmente inmóvil Y yo digo No, espérate un momento Aquí tiene que haber Otra cosa Porque esto Si no tiene ya Que ver con mi amigo Y entonces Ahí es cuando Ya literalmente Yo siento Como una mano Que se me mete Por debajo de la braga Y literalmente Caballero Me estaba pasando Todo el dedo Por los alrededores De mi ano Y es como que Entonces Intenta Meterme el dedo Y yo Ahí sí Ya es cuando Ya me pongo Ya que me quiero morir Entonces Yo me sentía Como que yo estaba Gritando Pero ni siquiera El grito Me salía Y entre más Yo intentaba Recuperar mi cuerpo Recuperar Mi movilidad Recuperar O sea Que yo pudiera Hacer algo Menos que podía Y aquel bicho Seguía Pra 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 Deo 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 Y óyeme Y quien te dice A ti Que después De tanto Gritar Internamente Porque no Me salía Sonido Alguno Y de intentar Recuperar La movilidad Fue como que De un momento A otro Ya parece Que el nivel De ataque De ansiedad De locura De desesperación Que yo tenía Que yo tenía Era tan grande O que Dios Me ayudó Y me mandó Un ángel Protector Bueno la cuestión Es que súbitamente Recuperé Todas las fuerzas Recuperé O sea La movilidad Recuperé Mi cuerpo Y es cuando Rápido me muevo Y entonces Cuando me doy vuelta Para caerle a pingazo Al maricón Porque yo Todas estas Todavía seguía Pensando De que era mi amigo Y yo miro Y me muero Y le digo Pedro Que creen Pedro Estaba Muerto En el quinto sueño Que no sabía Ni que estaba viva La pájara Estaba muerta Al lado de mi No literalmente O sea Me refiero a que Estaba tan profundamente Dormida Que la maricona Ni siquiera Se había enterado De nada Mi amor Y ahí es cuando Yo Que me viro Que grito Que veo Que mi amigo Está totalmente Profundamente Rendido Es cuando yo digo Maricón Esto es un fantasma Yo me he parado De esa cama Que he salido Corriendo Como si me hubieran Prendido Un coete En el culo He corrido Y que le dije Mira fíjate Yo ni al maricón Le dije nada Maricón Yo abrí esa puerta De aquella casa Dejé la computadora Como fuera Y me fui corriendo Para mi casa Aunque no era muy lejos Y llegué Cuando llego a la casa Eran las 5 y 20 de la mañana Toco la puerta Y mi mamá ¿Qué te pasó? Y yo No, no, no Nada, nada Que no me quise quedar No le dije nada Porque yo no quería Tardes ridículas Diciéndole A mi mamá Y a mi abuela Lo que me había pasado Porque se iban a reír De mí Pero les dije No, sabes qué Al final ni dormí Porque mi mamá Me preguntó Que qué había pasado Porque yo supuestamente Me iba a quedar allá En casa de Pedro Y entonces yo le digo A mi mamá No, no pasó nada Lo que pasa es que O sea Terminé Nunca dormí al final En toda la noche Y entonces me daba pena Como que estar molestando Y bueno Que apenas que acabe Vine y me quedé Entonces para acá Para mi casa Vine para mi casa A dormir Ellas se lo creyeron Yo me acosté Me quedé dormida Después de casi 3 horas Bueno, al final La cosa es que No pude ni trabajar ese día Porque me vine a dormir Casi como las 7 y picón Casi 8 de la mañana Y me desperté Descojonada Como a las 5 de la tarde Perdí el día Pero mi amigo A veces cuando yo no iba Él me cubría Porque él sabía Cómo hacer las cosas Y yo lo que hacía Es que le pagaba un poco más Porque yo le pagaba diario La renta del local Pero Bueno Cuando él me ayudaba Y hacía este tipo de cosas por mí Yo como que le daba Un poquitico más de dinero Entonces Como tal chicos Así ya De lo que es algo así De violar mi espacio Mi privacidad Mis partes Esa fue la única ocasión Pero ojo No es la última vez Que me sucedió Ese tipo de encuentro O sea No me pasó Más nunca en la vida Gracias a Dios No me ha vuelto a suceder Padre Gracias te doy Este tipo como que de violación Pero si he tenido Otro tipo de experiencias De ese tipo Entonces Respecto a lo que pasó Esa noche Yo tengo varias teorías Y una es Lo que ya le había dicho Que era un fucking Sucubus Chupándome la energía Bueno en este caso El culo Y la otra es Que era un demonio Porque uno nunca sabe Estamos rodeados Sabe Dios De cuantas cosas En este mundo Y la tercera opción Que tengo Es que haya sido El abuelito De mi amigo Pedro Porque Después yo Conversando con Pedro Yo me enteré Al tiempo De que su abuelo Él murió En la casa Literalmente Al señor Lo tenían enrejado Es como que le hicieron Una especie de cuartico Y ahí es donde tenían Al viejito Y lo tenían enrejado Porque es como que Él estaba demente O sea En su enfermedad Es como que el señor Perdió El conocimiento De quien era Y estaba de verdad Tan mal Al punto que Literalmente El señor Defecaba Cogía la mierda Y hacía Como casi que Una pintura De Picasso Por todas las paredes Entonces Yo dije Bueno quizás Es un alma Que cuando murió Quedó confundida A lo mejor No ha avanzado Se ha quedado Presa En la casa En esta dimensión Y está aturdida Yo de verdad Que yo no les puedo Yo no sé Que fue Lo que sucedió Pero Ya les digo No es La única vez Que me ha pasado Porque La segunda vez Si fue ya Un poco Más agresiva Y en este caso No fue para Violarme Sino Más bien Fue literalmente Para matarme Pero No tiene nada Que ver con Pedro Ni con la casa De Pedro Ni nada Y para esto No voy a hacer Un segundo Storytime Porque como fue Casi que el mismo Tipo de experiencia Pues entonces Lo voy a incluir En este cuento Del video de hoy Bueno Resulta Que pasa Un poco más Ya como que Quizás casi que Dos años Y entonces Yo estaba En La Habana Porque como ustedes Saben Yo vivía Entre Vallabo Y La Habana Yo lo mismo vivía En la capital Que vivía En mi pueblo En fin Entonces yo estoy En La Habana Y estoy visitando A una tía mía Porque mi abuela Que vive en Vallamo Yo le dije Mira mami Yo te voy a pagar El pasaje Quiero que vengas Para que te pases Acá un tiempo Conmigo en La Habana Y así yo te saco A pasear Y estás aquí Conmigo Porque mi abuela Es como mi madre Mi abuela Es el ser Que yo más Adoro En este mundo Y entonces Yo me llevo A mi abuela Para La Habana Y mi abuela Entonces pues bueno Estaba ahí Quedándose con mi tía Porque mi tía Vivía sola Así se acompañaban Y entonces bueno Yo esa noche Me fui a quedar En la casa De mi tía Para dormir con mi abuelita Darle cariño Tú sabes Como que Estar un poquitico cercanos El calorcito así De cuando uno se extraña Y entonces Yo me he quedado A dormir con mi abuela Y resulta Que como alrededor De quizás Las 3 3 y media De la mañana Me vuelve a suceder Maricón Me despierto Súbitamente Así De la nada En este caso Yo estaba boca arriba Y entonces Yo siento Que estoy inmóvil Literalmente Me vuelve a suceder Estoy inmóvil Me despierto Estoy consciente Sé que soy yo Anika Pero No tengo poder De mi cuerpo No me puedo mover No puedo hacer nada Estoy tiesa Como un palo De verdad Es lo peor Chicos Es como estar muerto Pero como que Tu alma Ay yo no sé Cómo explicarlo Seguro que muchos De ustedes Han pasado Por esa verga Bueno La cuestión Es que me vuelve A suceder Me despierto Súbitamente Y ahí estoy yo Porque eso es lo malo De cuando estas cosas suceden De que tú te despiertas Súbitamente Y nada está pasando Según Cuando tú te despiertas Como que al paso Del ratico Es que ya entonces Tú empiezas a sentir Las cosas Pero no es que tú Te despiertas Súbitamente Y ya te sientes Que te están Metiendo un hachazo O te están metiendo Un focatazo O te están queriendo ahorcar Y entonces Es como que ya Es lo que sucede Si me entiende Es como que Esas cosas que tú Empiezas a sentir Es ya una vez que tú Te has despertado Súbitamente No es que tú te despiertas Porque estás sintiendo Porque estás sintiendo Que algo te está pasando Es como que esa entidad O lo que sea Dice No primero quiero que te despiertes Que estés ahí consciente Para luego entonces Que sientas todo lo que te quiero hacer Y no te puedas defender Entonces literalmente Yo me despierto Estoy boca arriba Y cuando yo me despierto Yo dije Para dentro de mí Porque uno está consciente Yo dije Dios mío Me está pasando de nuevo ¿Y ahora qué va a hacer? Y yo dije Bueno a lo mejor Es una tocaíta Quien quita Pero bueno Aquí no está El mismo espíritu Que me lo puede haber hecho A lo mejor En la otra oportunidad Pero que creen En este caso Fue más agresivo Mi amor Literalmente Yo no veía nada Pero es como si Se me hubieran sentado En el pecho Y me estaban empezando A ahorcar Literalmente Tenía un fucking elefante Aquí No era un elefante Te digo en el peso Y me empezaron A ahorcar Y yo literalmente Sentía que me ahorcaban Que me ahorcaban Que me ahorcaban Que me ahorcaban Y yo tratando Y no podía No podía No podía No podía Eso debe ser hasta Un espíritu burlón Porque O sea Tengo dos Posibles Escenarios Uno es Que ellos lo hacen Para burlarse de ti Y no llegan Como que literalmente A terminar hiriéndote Pero si quieren hacerte sentir Como que te van a matar O De verdad Sucede Lo que pasa Es que esas personas No lo pueden contar Porque mueren Y amanecen muertas Que son las personas Que normalmente Mueren en la noche Y los encuentran Al otro día Como tú sabes Como tú sabes Como esa persona murió Muchas veces El forense dice No si le dio un infarto Pero que tú sabes Si el infarto le dio Del susto que se llevó Porque un espíritu Lo estaba ahogando Saben lo que les quiero decir Todo cabe en este mundo Caballero No sean de mente cerrada Bueno La cosa es Que Ya llegó un momento Que después de estar ya Yo casi ya Que tú sabes Que no literalmente Podía ni respirar De lo fucking Que me estaban ahogando Es cuando finalmente Vuelvo y les repito Como casi siempre sucede Recupero todo La movilidad Todo ah Y digo Mami Porque mi abuela Estaba al lado mío Y mi abuela se despierta Y me dice Que te pasa niño Que te pasa Y entonces yo le digo Mami Mija Tengo alguien que me está matando Me quieren matar Me están ahorcando Están encima de mí Y mi abuela Me tomó de la mano Y empezó a rezarme Empezó a rezar El Padre Nuestro Empezó a rezar El Ave María Empezó a hacer Una oración De ángel De la guarda Dulce compañía No me abandones Ni de noche Ni de día Dios conmigo Yo con él Él delante Y yo detrás de él Y mi abuela empezaba así Rezando 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 Y bueno Hasta que ya finalmente Nos quedamos dormidos Y al otro día Cuando estamos Almorzando Porque Nos levantamos Mi tía hizo el desayuno Entonces mi tía dice No voy a salir Porque tengo que ir a hacer Unas compras al agromercado Para traer un poco de carne Y de vianda Y mi abuela y yo Nos quedábamos solos Y entonces en el almuerzo Como mi abuela y yo Estábamos ahí preparando La comida Y tal Para cuando mi tía llegara Tú sabes Que ella se sintiera Que bueno Ok yo salí Pero al menos Esta gente se quedaron Cocinaron algo Mi abuela me dice Porque ella estaba esperando Que nos quedáramos solas Entonces mi abuela me dice Mira te voy a hacer un cuento A mí esto También me pasó Cuando Yo vine a La Habana Hace muchos años atrás Por una cuestión de No recuerdo ser Uno de la operación Que yo me tenía que hacer O si para una de las tantas veces Que yo vine a la entrevista Para pedir visa Para visitar Estados Unidos Porque mi abuela Vino de visita a Estados Unidos Pero cuando eso Yo no me había venido A vivir para acá Porque mi abuela Tiene familia acá Tiene hermanas y hermanos Y entonces una hermana La ha estado invitando De por vida La denegaron como 12 veces En la embajada americana En Cuba Hasta que en un viaje Como en el 2006 Creo que fue La aprobaron Y mi abuela vino Y se pasó como 3 meses Aquí en Estados Unidos Pero yo todavía No vivía aquí en el país Yo estaba en Cuba Bueno la cosa es que Mi abuela me cuenta Que ella no se acuerda Si fue en un viaje Que ella se fue a operar A La Habana O si fue para un brete De una entrevista Mi abuela me cuenta Que a ella Le había pasado lo mismo Dice que idénticamente Ella cogió Y ella estaba durmiendo Se despertó súbitamente Y le pasó lo mismo Es como que se le sentaron arriba Y le estaban ahorcando Como para matarla Entonces cuando mi abuela Me confiesa eso Yo me quedé fría Como un helado Porque yo dije ¿Cuáles son los chances? ¿Cuáles son las probabilidades De que dos personas Pasemos por lo mismo Y de la misma manera? Y entonces nosotros Por lo que mi abuela Me estuvo contando Llegamos a la conclusión Que a lo mejor era El difunto esposo De mi tía Que de hecho Era primo hermano De mi abuela Porque Mi tío Era marinero Y él siempre estaba En alta mar Era marinero Se podrán imaginar Un marinero en Cuba Esa gente Mientras él estaba vivo Vivían como reyes allá Y entonces un día Mi tío En pleno alta mar Comió Se hartó como un animal Y al parecer Es como que se empezó A ahogar Y entonces Terminó muriendo Creo que fue al final De un infarto Y entonces Pues bueno Ustedes saben Dejó a dos niños huérfanos Mis primos A mi tía viuda Entonces mi abuela La teoría que tiene Es que quizás Pueda ser el espíritu De mi tío Que se ha quedado Confundido Y casi que En la misma manera En la que él murió Es como que él Ha intentado Pues hacerle sentir A los que quedaron Vivos en el núcleo familiar Que quizás seamos Un poco más sensitivos Yo le pregunté A mi tía Si alguna vez A ella Porque cuando mi tía Llega a la casa Que mi abuela Me hace ese cuento Y después de lo que a mí Me había acabado de suceder Entonces mi abuela Y yo dijimos No Con mucho respeto Vamos a preguntarle A mi tía Si ella alguna vez Le ha pasado algo similar Y mi tía O nos mintió O nos dijo la verdad Pero mi tía Juró que ella jamás Le ha pasado Algo similar O alguna experiencia De este tipo Entonces nosotros Llegamos a la conclusión De que puede que mi abuela Y yo seamos Un poco más sensibles O quizás Fue mi tío No queriendo A lo mejor Digamos que Quizás Hacernos daño Sino como que Más bien Hacernos quizás Experimentar Vivir un poco Por lo que Él pasó Y de la forma Tan mal En la que murió O pues Nunca fue mi tío Que Dios lo tenga En la gloria Y fue pues Sencillamente O un demonio O un espíritu burlón O un sucubus Pero bueno Lo que si Me llamó muchísimo La atención En este caso Es que Todo lo que yo pasé A mi abuela Le había pasado Hace unos años atrás De la misma manera Y en la misma casa Entonces chicos Así terminó Este story time Déjame saber En los comentarios Si a ti alguna vez Te ha sucedido Sé que Esto le ha pasado A muchísimas personas Cada quien lo ha vivido De manera muy diferente Hay personas que dicen Que cuando se han despertado Han visto literalmente Demonios O sombras oscuras O han visto De todo De todo De todo ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen Que sea un trastorno Del sueño Que sea algo Que esté científicamente Probado Y que la ciencia Esté en lo cierto O ustedes creen Que sea de verdad Algo paranormal Déjenme saber Pero bueno Vuelvo y repito Estas son las únicas Dos veces Que me ha sucedido Agresivamente Porque me ha pasado En más ocasiones Pero En otras ocasiones No ha habido Nada malo De por medio En otras ocasiones De verdad No ha pasado nada Solo esas dos veces La vez que el fantasma Hijo de puta Ese me metió El dedo en el culo Y la vez que el otro Me estaba ahogando Y se me sentó arriba Y me quería Literalmente Sofocar Déjenme saber ustedes Si han tenido Alguna experiencia O que creen ustedes Que sea lo que esté Detrás de todo esto Si la ciencia Puede demostrarlo O si es algo Puramente paranormal Déjenme saber ustedes En los comentarios Regalame un like Si te gustó Suscríbete a mi canal Te lo voy a agradecer De todo corazón Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau Chau